Luego de defenderse en una reciente y exclusiva entrevista para El Gordo y la Flaca, tras meses llenos de polémicas por su separación de Elizabeth Gutiérrez, William Levy fue acusado no solo de infiel, sino también de haber llevado a su amante a la casa que compartía con Elizabeth y sus hijos. En la entrevista realizada por Jordi Martín para El Gordo y la Flaca, el actor negó por completo las acusaciones de infidelidad y de haber permitido que su amante ingresara a la casa que compartía con su exesposa y sus hijos. Más adelante, Elizabeth Gutiérrez reaccionó a las declaraciones de William Levy en Despierta América. La actriz mexicoamericana aclaró que no hablaría negativamente del padre de sus hijos, asegurando que no quería dañarlo. Tras la reacción de Elizabeth Gutiérrez a la entrevista de Levy, el paparazzi Jordi Martín aseguró que, luego de estas declaraciones de Elizabeth, habló con el actor cubano y, según Martín, estas fueron sus palabras. Yo lo que no entiendo es cómo Elizabeth dice que ella me protege, que dijo que me quería proteger y con esa llamada que hizo a la policía, podía haber destruido por completo mi carrera. Ella no es consciente de que no solamente destruía mi carrera, sino que destruía la vida de mis hijos porque quien mantiene la familia, mis hijos, el colegio y la casa soy yo. Jordi señaló que, de momento, Levy va a estar callado por respeto a sus hijos. Pero ojo, porque me avisa y me advierte que tiene información muy comprometida de Elizabeth que no piensa sacar de momento, pero en caso de sacarla dejaría muy mal a Elizabeth, afirmó el paparazzi. Si quieres estar al tanto de las últimas noticias y novedades, asegúrate de seguirnos para no perderte ningún detalle. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.